Algunas obras en Urrao se han planificado y ejecutado en tiempos que aún tienen vigentes las pólizas de seguro, otras por el contrario ya parece cumplieron los términos. Sin embargo, estuvimos indagando sobre la situación específica de algunas vías, por ejemplo, la que conduce a Caicedo que fue ejecutada con recursos del gobierno departamental, pero está en nuestra jurisdicción y quedó inconclusa. Por ejemplo, en el caso de la pavimentación hacia Caicedo, este fue un proyecto que ejecutó de forma independiente la gobernación en el territorio y digamos que aquí, ante esa placa que está faltando en este momento, donde no tenemos el pavimento, sí sería bueno instalar una veredad ciudadana que haga la consulta en gobernación si todavía están activas esas pólizas y de pronto así se pueda conseguir el recurso para reponer este hueco. Tramos como el de la avenida Capitán Franco quedaron pendientes, al parecer, por insuficiencia de recursos por parte del contratista. Sin embargo, en esta ocasión parece que sí se hicieron adiciones y se va a poder terminar. En ese momento ya el contratista se encuentra adelantando las obras, ya está levantando el material de todas esas placas que faltaban por vaciar y ya empezó a vaciar como las que teníamos en la zona más crítica, donde algunos vecinos no habían podido sacar sus vehículos durante todo este tiempo que estuvo suspendida la obra. Ya ello continúa a buen ritmo, esperamos que el rendimiento mejore, ahora que el contratista traiga más herramienta y nuevos equipos y también con esto ya inicie la adición de la Capitán Franco, que ya se hizo, ese contrato ya está firmado. La cancha sintética es el escenario que ha estado en el ojo del huracán. Parece quedó con problemas en los filtros. El mantenimiento no se ha hecho. Por momentos deja de ser el espacio para actividad deportiva y más bien se convierte en un potrero enlagunado. Aquí, ¿quién tiene la culpa? Toda obra civil que se ejecuta con recursos públicos tiene unas garantías, unas de cumplimiento, unas de calidad, otras del servicio que se ofrece. Normalmente las garantías en estos contratos de obra son de una duración de cinco años, donde el municipio o el ejecutor tiene la responsabilidad de, si se están averiando o afectando antes de tiempo, exigir una garantía para que la restituyan o la arreglen, dependiendo del caso. Las entidades oficiales están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución de los contratos de obra pública y lo deben hacer a través de un supervisor o interventor. Incluso hay injerencia de veeduría ciudadana según corresponda. Pero, ¿será que en Urrao esto se hace cumplir?